... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Una de las cosas que no quieren que sepamos es que se le está dando una batalla frontal a la especulación. Hemos visto como Eduardo Samán regresa a Indepavis, un organismo donde estuvo y dejó un recuerdo imperecedero en todos los venezolanos. Porque incluso muchos de los que adversan al gobierno y que tienen todo el derecho del mundo para ello, reconocieron que se estaba combatiendo a los especuladores. Eso no quiere decir que no hubiera personas desquiciadas, personas a las que Globovisión y otros medios delictivos les habían comido el coco. Como la señora esta, seguramente una persona normal y decente en condiciones de otro tipo, que cuando los ladrones de Excelsior Gama estaban vendiendo arroz fuera del precio regulado, Samán confiscó o decomisó ese arroz y lo puso a la venta al precio oficial, y pasó a esta pobre señora y le lanzó el arroz a la cabeza. Lo que indica como hay algunas personas a quienes la prédica del odio de los escuálidos realmente les deja en muy pero muy malas condiciones. Pobrecita esta señora, ojalá se haya curado y creo que hoy ya quedan muchos, muchos, muchos menos casos de esta enfermedad mental, esta disociación psicótica que llevó a que personas decentes mantengan conductas delictivas. Ustedes recordarán hace relativamente poco, hace unas pocas semanas, como una turba de fascinerosos en un centro comercial en lecherías, tenía que ser en lecherías, agredió a Winston Vallenilla y a otras personas, incluyendo niños, niños, bebés, simplemente porque estas personas son consideradas chavistas o son chavistas. Y entonces esta turba de malandros, estos malnacidos, los agredieron de esta manera y por cierto, por cierto, no tenemos información de que alguna de estas personas esté en la cárcel, esté imputada, esté subiúdice, que es como tienen que estar los secuestradores, porque esto fue un caso de secuestro. Lástima que en Venezuela tenemos las instituciones que tenemos que para proteger a escuálidos están mandados a hacer. Pero lo cierto es que se está dando una batalla frontal contra la especulación, contra el acaparamiento, contra esas prácticas delictivas que practican muchos, pero muchos empresarios, especialmente en el área del comercio, y que afectan de una manera muy adversa a la calidad de vida y al bolsillo de los ciudadanos, de todos los ciudadanos sin excepción, salvo los muy ricos, para quienes es lo mismo pagar el precio que sea. Estos especuladores, estos canallas, estos ampones, son los que lograron que tuviéramos un mes con 6% de inflación. Estas son cosas intolerables y por eso da un fresquito saber que Samán está de nuevo en Indepavis. Y que además hay la voluntad política en el gobierno de fortalecer un organismo que está en muy malas condiciones porque fue desmantelado durante la Cuarta República y no se lo fortaleció en la Quinta. Apenas durante el paso de Samán allá se hicieron esfuerzos reales por darle el poder que tiene que tener un organismo de estos que va a defender nuestros bolsillos. Hoy el Indepavis estuvo dándose una vuelta por Parque Central donde detectaron muchísimas irregularidades y las que les falta por detectar y sancionar. Vean este reporte. Este martes Indepavis fiscalizó algunos comercios de Parque Central donde varios establecimientos resultaron multados. Entre ellos, el supermercado El Dorado por presentar numerosas denuncias de irregularidad en los precios. Según las autoridades, las multas ascienden a 500 unidades tributarias y hasta ahora no se ha recurrido al cierre de ningún establecimiento. En Parque Central, como en todas partes de Venezuela, es muy fácil detectar irregularidades contra los consumidores. Y esto solamente se puede combatir por medio de acciones draconianas ajustadas a la ley contra estos delincuentes. Porque no se puede seguir viendo a un comerciante que especula como otra cosa distinta a un delincuente. Son como Guillermo Zuloaga. Ustedes recordarán el ampón ese que era uno de los dueños de Globovisión. El testaferro de Nelson Meseranes. Y él decía que sí, es verdad, nosotros especulamos, pero creamos fuentes de empleo. Lo mismo podía haber dicho Pablo Escobar Gaviria. Sí, es verdad, nosotros traficamos con cocaína, pero creamos fuentes de empleo. Y efectivamente creaba fuentes de empleo y mucho mejor pagadas que las de Zuloaga. Porque Zuloaga es un miserable. Eso es una lacra, es una miseria humana con patas. Y a los trabajadores los trataba peor que a los esclavos. En fin, son las joyitas que tenemos en nuestro país. Por eso estamos proponiendo como etiqueta los especuladores también son corruptos. Repito, los especuladores también son corruptos. Porque la especulación es un mecanismo adicional de corrupción. La corrupción no solamente se produce en el sector público. La corrupción necesita del empresario privado que corrompe y para especular generalmente se tiene que recurrir al soborno de los funcionarios dedicados a detectar dónde se producen estos hechos que tanto afectan el bolsillo, el nivel de vida de la gente. Como no podía ser de otra manera, la acción de Samán y las políticas que está aplicando el gobierno y de las cuales Samán es punta de lanza, generaron la reacción esperable del lado de Lampa, del lado de los delincuentes, del lado de los políticos escuálidos que muchas veces se disfrazan de comunicadores para realizar sus fechorías. Me refiero específicamente a Leopoldo Castillo, este asesino, este sujeto que torturaba, que se prestaba a realizar acciones a favor de los paramilitares en El Salvador. Esta joyita que se metía esas peas horrendas con Roberto Dabuizón, el sujeto responsable de más de 100.000 asesinatos. Fíjense la cifra, más de 100.000. Un criminal como Pablo Escobar Gaviria se calcula que mató a 20.000 personas. Este, el compañero de borracheras de Leopoldo Castillo, mató cinco veces más y en el país más pequeño de América, en El Salvador, el pulgarcito de América. Allí, este criminal, nauseabundo, Roberto Dabuizón, asesinó 100.000 personas y al matacuras le celebraba la gracia emborrachándose con él, metiéndose esas peas tumbapipotes. Como es lógico, un personaje de esta ralea que además anda enloquecido, seguramente buscando que le den una patada en lo que usa para pensar los nuevos dueños de Globovisión, hoy se desató contra la lucha a muerte que se está desarrollando contra la especulación. Escuchen lo que dice este asesino de curas. El tema es quedarnos en la política del detalle, detallista, y olvidarnos del marco grande, del marco qué es lo que se tranca. Lo que se tranca es la economía. Y la economía, como se tranca, tiene una consecuencia, es el desabastecimiento. Esto tiene un peligro, que son las reacciones excesivas por parte del Ejecutivo Nacional. En este caso, por parte del Indepavis. Es una especie de Torquemada que sale a perseguir cualquier cosa. Bueno, este Torquemada, como dice el asesino de curas, que hay que cuidarse porque Torquemada era cura, no es que sale a perseguir cualquier cosa, sale a perseguir ladrones, ladrones como el matacuras, como este indeseable borracho que sale a defender a los especuladores. Porque en esa política del detalle que estúpidamente señala, porque además, este muchacho está hablando de cosas de las que no tiene ni idea, ni idea. Es una de las áreas en las cuales es más ignorante, lo es en todas, pero en esta, realmente tiene especialización. Aquí no se trata de perseguir por perseguir, se trata de perseguir a los delincuentes. Y en esa política detallista, del detalle, como dice él, sería lo mismo que decir que el gobierno cae en una política detallista cuando captura a un asesino o cuando captura a un secuestrador o a un estafador. Si se los captura, y se los captura de uno en uno, porque lamentablemente no hay manera de echar una red y que caigan todos los asesinos, todos los secuestradores, todos los estafadores o todos los especuladores. Hay que ir uno por uno sancionándolos y castigándolos y buscando que no puedan reincidir en el delito. Porque ya está bueno de considerar que un comerciante que especula es una cosa diferente a un delincuente. Es un delincuente que te roba, te roba con más eficiencia y con menos riesgo que el que te pone un revólver en la cabeza. Que el que te pone el revólver en la cabeza por lo menos corre el riesgo de que la víctima sea una persona honorable, tenga un arma y le pegue un tiro. ¿Qué es lo que hay que hacer con los delincuentes? Preferiblemente en la frente que garantiza casi al 100% que no reinciden. Entonces, al delincuente hay que darle hasta con el tobo a todos los delincuentes incluyendo a los comerciantes inescrupulosos que son simplemente ladrones. Como es lógico, este borracho de Leopoldo Castillo seguramente en medio de vapores etílicos sale en defensa de los especuladores y entonces el maluco es el torquemada el que persigue a los ladrones. Ese es el malo. Eso de verdad que hay que explicarlo y muy despacio porque de verdad que es inadmisible que se esté haciendo justicia, que se esté castigando a personas que roban, que nos meten la mano en el bolsillo y nos sacan el dinero y aparezcan carroñetas de estas como Leopoldo Castillo a salir a defender a Lampón. se cuadran con el verdugo y atacan a la víctima y pretenden poner que al defensor de las personas decentes es el verdugo. No, el verdugo no es Samant. El verdugo es el comerciante que te roba. Ese sí es un criminal. Ese sí es el verdugo de las personas decentes. y por eso es que personajes sórdidos salidos de las alcantarillas como el Matacuras se cuadran porque ellos se cuadran siempre con lo peorcito, con cualquier cosa mala que salga allí se cuadra. Trátese de capriles, trátese de un empresario ladrón, pero además ¿quién no recuerda las chupadas de medias, las jaladas que el Matacuras le echaba a Guillermo Zuluaga? Y ya sabemos que Guillermo Zuluaga especula pero genera puestos de trabajo. Así que no es raro que este adulante se cuadre con los especuladores porque en definitiva su antiguo amo era un especulador. Vamos a una pausa enseguida estaremos de regreso. La gente que adversa el proceso revolucionario tiene la mala suerte de estar condenadas a adversarlo de por vida porque con el liderazgo que tienen el chavismo va a ser gobierno de aquí al fin de los tiempos. No hay la menor posibilidad de que el chavismo deje de gobernar mientras la oposición sea la que hay. Cuando haya otra, cuando haya gente decente al frente al frente de esas personas es posible que se produzca una reversión política, un cambio en la correlación del poder en nuestro país. Pero mientras los escuálidos estén representados por un bichito como Enrique Capriles de Radosky pobrecitos van a tener que aguantar por siglos porque es imposible que un loquito como este que un desquiciado que todos los días anda dando declaraciones tremendistas que anda mintiendo dentro y fuera de Venezuela pueda transformarse en presidente de este país. Aquí se han visto cosas muy raras pero tanto como eso no. Y este sujeto anda de nuevo en plan de amenazas. Escuchen lo que dijo este canallita. Algunos que me preguntan sobre los recursos que están en el Tribunal Supremo ¿Confiamos nosotros en el Tribunal Supremo de Justicia? No confiamos. ¿Confiamos nosotros en la justicia? Me refiero el concepto de justicia lo que significa un país donde exista justicia por supuesto que sí. Estamos luchando para que nuestro país sea un país donde impere la justicia donde impere la ley donde todos seamos iguales frente a la ley donde los derechos sean iguales para todos donde no existan para unos sí y para otros no sino un país donde exista igualdad frente a la ley ese es el mejor país que podemos tener que muchachos para embusteros y para decir estupideces bueno y si no confías en el Tribunal Supremo ¿por qué metes recursos electorales ante el Tribunal Supremo? si no confías en el CNE ¿por qué Carrizo baja elecciones? porque el bichito este sale diciendo que él no cree en el CNE pero ahí está dice que es el jefe de campaña en todos los municipios del país ¿quién puede entender esto? ¿quién puede entender semejante incongruencia semejante incoherencia? aquí siempre lo decimos si uno pasa por una mesa que están jugando dominó y uno ve que hacen trampas no se sienten en esa mesa a jugar porque si te sientas te van a pelar ahora si tú te sientas es porque estás reconociendo que el juego es limpio no hay otra opción diferente a esa si tú participas en un juego es porque estás de acuerdo con las reglas con las condiciones y fíjense este muchacho que lo dice en el tono propio de los hijitos de papá de los parásitos que en su vida han trabajado ni él ni su papá que su papá es chulo de profesión el delincuente ese que salía pidiendo dinero y que se lo llevaran efectivo ese tampoco ha trabajado en su vida pero este muchacho que nunca ha hecho nada sale hablando la igualdad ante la ley el problema no es la igualdad ante la ley nada más que la igualdad ante la ley el problema es la igualdad en general la igualdad de oportunidades porque la ley prohíbe por igual a los ricos y a los pobres dormir en las plazas públicas eso sí los ricos no duermen en las plazas públicas porque tienen mansiones entonces esa es la igualdad ante la ley por supuesto ese es el tipo de igualdad que buscan estos hijos de papá estos parásitos estos ineptos metidos en la política simplemente porque sus familias no sabían qué hacer con estos muchachos canallitas con problemas de adicciones y entonces la mamá de uno de ellos Antonieta Mendoza de López la mamá de Leopoldo López se robó unos reales en PDVSA para que su hijito y otros con problemas similares y gustos similares a los de su muchacho tuvieran un partido con el cual matar sus socios y a este Capriles el apá el chulo le fue a comprar una curul de diputado primero fue a negociar con William Dávila en Mérida para que fuera diputado por Mérida y como Dávila y los adecos le cobraban muy caro se fue con los copellanos a través de Donald Ramírez y le consiguieron una curul de diputado por el estado Zulia donde jamás había puesto un pie así como lo oyen nunca 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 había contaminado y ensuciado el Zulia con su presencia pero salió diputado por esa entidad así eran las cosas en la cuarta de donde vienen ellos y todos en definitiva vienen de ahí pero ustedes saben lo que dijo hoy Capriles amenazó en relación con este tema de que si el Tribunal Supremo no le da respuesta inmediata amenazó con ir de nuevo a la protesta será que va a asesinar otra vez a personas será que va a salir a drenar a Rechera matando gente que dicho sea de paso este homicida este chulo hereditario jamás ha dicho media palabra para condenar los hechos de violencia los asesinatos la destrucción de bienes públicos que provocó él mismo y sus grupos violentos organizados este es el grupo escuálido que tenemos en Venezuela y ustedes saben otra perla que puso hoy este chulo congénito este parásito bueno lo entrevistaron en CNN por cierto ese canal sigue una línea tan profundamente anti-venezolana que habría que pensar muy seriamente en sancionar o por lo menos investigar a las empresas que andan poniendo pautas publicitarias en ese canal ese canal está lleno de pautas de compañías venezolanas estoy seguro de que todas esas compañías defraudan al fisco todas esas compañías especulan todas son propiedad de ladrones porque un ciudadano honorable no le da dinero a un medio de comunicación que de manera sistemática que irreiterada mantiene una línea en contra de Venezuela bueno pero esta perlita hoy dijo escuchenlo bien que en Venezuela había un millón y medio de familias en pobreza extrema un millón y medio de familias no de personas en pobreza extrema eso quiere decir que se calculamos que las familias por cierto que normalmente las familias cuanto más pobres más numerosas son pero si contamos que son cuatro personas nada más son seis millones de venezolanos los que están en la pobreza extrema cuando todos sabemos que el número de venezolanos que están en pobreza extrema está en torno al seis por ciento ya un nivel que es materialmente imposible reducirlo por lo menos reducirlo de manera significativa porque siempre va a haber personas que están en la pobreza incluso de manera voluntaria o que no tienen capacidad de salir de ella por ejemplo el indigente que anda por la calle el borrachito el drogadicto ese que anda por ejemplo recogiendo latas para luego ir a comprar piedras ese tipo de personas que son irreductiblemente pobres porque no hay manera de sacarlos de ahí entre otras cosas porque ser pobre no es delito y tú no te puedes llevar por la fuerza una persona por el simple hecho de estar vagando por las calles pero fíjense ustedes de donde sacará las cifras este parásito obviamente el chulo hijo de chulo no va a salir diciendo de donde sacó esa cifra pero ustedes creen de verdad que en Venezuela hay 6 millones de personas en pobreza extrema si es que no las había en la cuarta no las había en la cuarta por cierto el chulo congénito desmintió hoy a Julio Borges al otro cómplice en el robo del dinero de PDVSA a Maivá lo desmintió lo dejó como un pendejo porque ustedes recordarán aquí lo comentamos que Julio Borges dijo ayer que Venezuela había comprado a la FAO el premio por haber acabado con el hambre y Capriles hoy desmintió a este otro pendejo diciendo que el gobierno había engañado a la FAO para que le dieran el premio es decir Julio Borges dice que la FAO la integran bandidos que se venden prostitutas como ellos de la política que dan premios a cambio de dinero y el Rarovsky dice que no son ladrones ni vendidos sino pendejos que se dejan engañar miren como conceptúa este muchacho a los organismos internacionales unos bolsas que se dejan engañar como si la FAO y el resto de los organismos internacionales no tuviesen mecanismos para verificar lo que le dicen los gobiernos por supuesto que tienen como verificarlo porque si no vivirían haciendo el ridículo como estos delincuentes que es lo que ocurre que mañana ningún medio de comunicación va a sacar estos desvaríos de capriles del millón y medio de familias en la pobreza extrema ni van a sacar la estupidez y la contradicción entre Borges y capriles porque según Borges repito la FAO son mercenarios se venden y según capriles son pendejos que se dejan engañar ustedes verán que nadie en los medios de comunicación comerciales va a señalar ni esta contradicción ni las mentiras dichas por ambos así que vemos la calaña de la oposición pero vemos también la calaña de los abogados con sotanas de la oposición escuchen las estupideces de este curita posible esa cercanía esa vinculación la fluidez en el diálogo con la iglesia pero con el resto del país por ejemplo con el factor político opositor es posible ese entendimiento porque Maduro se reúne con el Papa posteriormente se reúne con movimientos sociales y asumió pues el mismo lenguaje de costumbre de fortaleza un lenguaje muy rudo un lenguaje muy fuerte contra los factores políticos de la oposición entonces uno se pregunta bueno ¿es posible reconciliarse en esos términos? bueno en estos en estos encuentros nosotros hemos puesto de manifiesto la necesidad de ese diálogo nacional nosotros hemos manifestado a las autoridades con las que nos hemos encontrado la necesidad pues de tender puentes de un reencuentro de la nación para pues poder enfrentar los problemas de la vida ustedes ustedes vieron la ralea de estos personajes el borracho Carlos Fernández que sale diciendo que es que el gobierno es muy rudo con la oposición y como calificaría este alcohólico en medio de la niebla alcohólica en que vive lo que hace Capriles de decir que el gobierno engaña a organismos internacionales para que le den premios o su compañero que dice que soborna a la FAO para que le den premios como se hace para dialogar con una oposición que lo primero que hace es no reconocer al gobierno y eso es lo que debería reconocer también este cura González de Zárate debería reconocerlo porque como se hace para tender un puente hacia alguien que no quiere que no quiere que haya un puente como vas a dialogar con quien no te reconoce como interlocutor estos sepulcros blanqueados estos curas felones tienen que entender esas cosas lo que pasa es que ellos dejaron de ser curas y lo que son es políticos tan cobardes que se ponen una sotana como quien se pone un peto y obviamente cuando te metes en política te van a lanzar no solo pelotazos te van a lanzar el bate y entonces ellos se desgarran las vestiduras mostrando sus vergüenzas afortunadamente en sentido figurado y hablan de que hay que tender puentes puentes a quien a quien a Capriles Nicolás Maduro le puede tender un puente a Capriles que no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela que anda mintiendo dentro y fuera del país afortunadamente también fuera del país le hacen el fo a este chulo congénito que bien estuvo Peña Nieto el presidente de México al negarse a recibir a un chulo que iría a contaminar su país menos mal menos mal que cada vez son más las personas dentro y fuera de Venezuela que son capaces de captar la mala ralea la mala entraña de estos capos opositores y de verdad que da lástima y hasta inspiran solidaridad las personas que de buena fe están en contra de este proceso porque pobrecitos que poco futuro tienen con líderes como Enrique Capriles con estos irresponsables y digo Capriles como podía decir cualquier otro ayer escuchamos a Pablo Pérez en el año 2010 diciendo que en seis meses el gobierno iba a quitarnos los celulares en los Blackberry y la internet y nadie le ha pedido cuentas a ese canalla y eso es la línea que han seguido desde siempre los escuálidos o hay alguien que haya olvidado a Enrique Mendoza y a Henry Ramos Ayub diciendo que en 48 horas iban a presentar las pruebas del fraude en el referendo revocatorio de 2004 todavía las estamos esperando a lo mejor a lo mejor traen esas pruebas simultáneamente con la orden de levantar el paro terrorista que nos hicieron en 2001 y 2002 vamos a una pausa enseguida volvemos lo más inepto que existe sobre la faz de la tierra es uno de estos efebos de Primero Justicia Primero Justicia es un país un partido que dice no tener ideología en el fondo claro tiene una ideología profundamente derechista y neoliberal muy cercana al fascismo están a milímetros del fascismo y si los dejaran cruzarían esa línea porque en el fondo ellos lo que anhelan es un gobierno tiránico fascista donde ellos ejercen el poder para acabar con todas las conquistas de los trabajadores pero durante mucho tiempo Primero Justicia nunca presentó un proyecto de país y su programa de gobierno se limitaba a decir bueno que con ello el camión de la basura iba a pasar a su hora pues ni siquiera eso son capaces de hacerlo Carlos Ocariz tiene el tupé de decir que él si mantiene limpio el municipio Sucre escuchen como miente este felón te quiero también repetir porque lo has dicho varias veces que nosotros no hemos dejado de recoger la basura al contrario hoy en día tenemos mucho más maquinaria miren necesitemos camiones compactadoras de 25 yardas de 18 yardas de 8 yardas tenemos más de 100 maquinaria recogiendo la basura que cuando subimos a la alcaldía habían solo 12 nunca hemos dejado de recoger la basura al contrario increíble el cinismo que tiene este muchacho es increíble que alguien pueda mentir de esa manera a personas a personas que viven en calles que están hasta el muro de basura y eso es aplicable muy especialmente a los barrios del municipio Sucre pero también en las urbanizaciones eso no es exclusiva la ineptitud de lo cariz no se ve solamente en los barrios en las urbanizaciones las urbanizaciones del municipio Sucre están llenas de basura están llenas de huecos están mal alumbradas están pésimamente manejadas por este muchacho inepto que lo único que hace es robar él y su gente en los barrios la cosa es ya de pesadilla son montañas de basura las que tiene este inepto este incapaz y que encima tiene los riñones de salir hablando de lo mucho que él recoge basura que cara más dura por eso les va como les va porque son unos arrastrados porque son unos pitiyanquis y porque son unos incapaces en un nivel superlativo que ineptos son porque esto que se dice de Ocariz es aplicable a todos los alcaldes de Primero Justicia y a los alcaldes escuálidos en general aquí en el área metropolitana de Caracas nosotros podemos ver la ineptitud y la incapacidad de esta gente y al mismo tiempo es de lamentar la falta de sentido común del electorado de algunos municipios el más emblemático de ellos es Baruta Baruta es el municipio peor gestionado de todo el país un municipio rico un municipio con relativamente pocos barrios que tiene unos ingresos gigantescos es un municipio rico riquísimo con una alcaldía que recibe chorros de millones todos los días recibe millones de bolívares nada más que con los restaurantes de las Mercedes eso es suficiente para ser rico un municipio sin embargo en Baruta el electorado sin excepción ha elegido lo más torpe lo más ladrón y lo más estúpido que se puede imaginar en gerencia municipal esta es la gente que eligió a Gloria Capriles que eligió Ángel Enrique Zambrano se acuerdan el chibudo aquel el hijo de Ángel Zambrano el perecista Ángel Enrique Zambrano que hasta preso fue por ladrón que eligieron a Ivón Atas que eligieron dos veces dos veces a Enrique Capriles que hizo ese desastre administrativo que se robó que acabó hasta con la hasta con la policía que persiguió a los policías y transformó a la policía de Baruta en un antro de malandro donde los funcionarios decentes tienen que ocultar su condición de personas decentes porque si no sus jefes los pueden hundir y ahora eligen a Gerardo Oblight eso sí debe ser que a los electores les parece que es chique y elegante votar por estos personajes que todos tienen una característica común son de derecha pienso que la gente de Baruta debería escarmentar que ya tienen suficientes experiencias como para darse cuenta que con la derecha no se puede ir ni a misa porque además de ladrones son ineptos son unos incapaces tipo Ocariz que sale hablando de eficiencia y tiene el municipio cubierto bajo una alfombra de basura a nosotros ya se nos terminó el tiempo así que lo que queda es despedirme de ustedes hasta mañana la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!